La expulsión de Maite de Gran Hermano ha estado marcada por una tensa entrevista con el presentador Jorge Javier en Plató. A su llegada, le ha puesto en su sitio con vídeos incuestionables que la dejaron retratada. Jorge Javier le echó en cara sus reiterados intentos por malmeter y enfrentar a varios de los habitantes de la casa de Guadalix. Maite, en principio, prometía y parecía que se convertiría en una de las favoritas. Sin embargo, su fuerte carácter la puso en el disparadero y la convirtió en villana para finalmente la audiencia colocarla como segunda eliminada de esta nueva edición. Te he visto pocos rasgos de humanidad dentro de la casa. Inexistentes, diría yo, comenzaba diciendo el presentador, tras justo recibirla en el plató. Ha sido una concursante maleducada, una gran decepción para la audiencia de Gran Hermano, incluido para mí, comentaba el presentador. Una persona poco humana y que no escucha absolutamente a nadie, comentaba. La entrevista se desarrolló en un permanente ambiente de tensión y dejando en evidencia a Maite por sus actos dentro de Gran Hermano, con diferentes vídeos que no dejaban lugar a réplica. No sabemos qué ha ocurrido, pero te has convertido en una persona poco empática, cruel y una obsesión en ser como eres, le decía a Jorge Javier, que tampoco se aprovechó el momento para afear su actitud enmanada. Feo lo tuyo y feos todos los que te rían las gracias. El plató se cayó en aplausos en varias ocasiones y ella solo pudo entonar un suave arrepentimiento por cómo se ha comportado, aunque más tarde se negó a prevalizar unas disculpas a nadie. Finalmente, la reacción eliminada después de Elsa se atinó a pedir perdón a la madre de Violeta, aunque la mujer no quiso responderle por el daño causado. En su despedida con la casa solo quiso dirigirse a los azules, despreciando al resto de la casa, pese a aparecer en pantalla. Dime en comentarios qué piensas. Recuerda suscribirte al canal para no perderte nada y activar todas las notificaciones en la campanita, así sabrás cuando subimos vídeo. Nos vemos en el próximo.